Por favor, no se avergüenzas. Mírate, no eres nada bello. Eso no es irracio, hermanito. Ya sabes que antes no era así. Corazón mimoso para ti. Corazón mimoso para ti también. Yo siempre fui el segundo. Eres un manipulador. ¡Siempre lo has sido! ¡Al menos no soy un asesino! ¿Cómo has dicho? ¿Te duele algo, hijo? Sí. El alma. ¿No me reconoces? Hermanito.